¿Qué haces, Sara? Mi hermana está viendo su álbum de bailarina. ¿Nos bajamos a jugar? Ah, sí, me gustaría ver estas fotos. Venid, sentaos y os enseño lo que guarda este álbum. Este álbum guarda las fotos y recuerdos de mi paso por el conservatorio. ¡Hala! Yo empecé cuando tenía ocho años, más o menos tu edad. Íbamos a clase en el conservatorio al salir del cole. Teníamos nuestras cosas en la taquilla, nos cambiábamos, nos hacíamos el moño y subíamos a clase. Durante los primeros cursos teníamos danza clásica, danza española, preparación física y música. ¡Hala! 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 Tenía muchas clases de asignaturas. Sí, sí, y muchas más. En enseñanza profesional también teníamos danza contemporánea, historia de la danza, anatomía, interpretación y maquillaje. Pero lo más emocionante era la representación en el teatro principal del festival de fin de curso. A ver, enséñanos más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Me parece maravilloso este mundo de la danza. Me ha encantado lo que hacer en conservatorio. Tanto que mañana mismo me voy a apuntarme a la prueba de acceso. ¡Qué guay! Mañana te acompaño. Ah, tú también te vas a apuntarte. No, yo ya estoy inscrita. No sé, pregunta si no me voy a apuntarme. No, yo ya estoy inscrita. Gracias por ver el video